Es la Hollywood Beach 2018, atención, todos adentro, arrancan los competidores, mala la partida para Jackson, se quedó en la última colocación, viene rápidamente Bulletin por la parte interior de la cancha a tomar la punta, ataca Rayo Maikin, se acomoda en el segundo, en el tercero trata de meterse por dentro de Signa y Carisma, luego viene mejorando por fuera Harry on the loose, más atrás está el número 13, el ejemplar Midtown Row, junto al ejemplar número 6, Nacho Papay Jackson, está en la última colocación, el 2 Bulletin, el de Top Pleasure con Eric Cancel está en punta, dos cuerpos claros sobre Rayo Maikin que está en el segundo lugar, 22-2, el parcial para los primeros 400 metros, en el tercero Signa y Carisma, en el cuarto está el 7, Harry on the loose, Jackson trata de mejorar desde el quinto, aunque viene un poco lejos, más atrás viene apareciendo Midtown Row, cuando van a ingresar ya a la recta final de Ghost Reampar, está en punta Bulletin, ataca ahora Jackson por la parte central de la cancha, Bulletin trae cuatro cuerpos, Jackson trata de buscar la competencia, pero que va, les va a ganar de punta a punta el debutante en la Hollywood Bush State, el de Top Pleasure con Eric Cancel, trae cinco, seis cuerpos, le metió la recta Bulletin, el número dos, fácilmente, segundo para Jackson, tercero en la raya, Nacho Papay, pareado allí junto a Harry on the loose.